hola mis apreciados amigos y hermanos tengan ustedes muy buenos días que la bendición de dios sea con cada uno de ustedes en este el día del señor hoy sábado 27 de abril veremos la introducción para esta nueva semana la cual lleva por título palabras sabias para la familia para el estudio de esta semana leeremos proverbios capítulo 5 versículos 3 al 14 mateo capítulo 19 versículo 5 primera de corintios capítulo 7 versículos 3 y 4 proverbios capítulo 13 versículo 22 proverbios capítulo 14 versículo 26 proverbios capítulo 17 versículo 22 proverbios capítulo 23 versículo 13 y proverbios capítulo 31 versículos 10 al 31 para memorizar nuestro versículo lo hallamos en el capítulo 3 del libro de proverbios y los versículos 5 y 6 dice la palabra de dios fíate de jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas cualquiera que sea la etapa de la vida en que nos encontremos ahora sin duda todos comenzamos con una madre y un padre más allá del tipo de relación que hayamos tenido con ellos después de nuestro nacimiento por otro lado algunos nunca llegan a formar una familia propia cualquiera que sea nuestra situación nuestra situación nuestra etapa de la vida el libro de proverbios contiene una combinación de instrucciones poemas preguntas y frases sabias aborda directamente las relaciones familiares y hay otras palabras sabias que se pueden aplicar al hogar de hecho proverbios se proyecta como un documento familiar en el que las claves para una vida piadosa se transmiten de padres a hijos así como los padres quizás escriben una carta de consejo a un hijo o una hija para asistir a la universidad se muda a otro lugar o consigue un trabajo fuera de casa así también proverbios va dirigido de padre a hijo oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre proverbios capítulo 1 versículo 8 deuteronomio ordena a los padres compartir sus convicciones con la generación siguiente esto es lo que hace proverbios en los llamados del padre escuchemos la voz del padre celestial que nos insta a aprender que el espíritu santo nos ayude cada día a comprender y poner en práctica estas bellas lecciones de vida feliz sábado deseo para ti soy adalberto ivica rincón llevando al mundo el mensaje de salvación esta fue una presentación de canaan 7 day adventist church y their ministries visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail punto com te esperamos adiós